Buenos días, ¿cómo está Agustín? Bueno, la verdad que hemos transitado estos días al enterarnos el fin de semana, ¿no? Por medio de la directora, esta situación, ¿no? De estas denuncias. Así que inmediatamente se activaron todos los protocolos, siguiendo la resolución 6515, que se aplica en el Ministerio de Educación. La docente el lunes ya no se presenta a trabajar y se presentan los papás para efectivizar, no la denuncia que durante el fin de semana circuló, pero de manera informal, poder formalizarlo en la institución educativa. Y bueno, fueron los mismos papás quienes se acercaron a Anibi a realizar la denuncia. Y bueno, nosotros inmediatamente se activa todo tipo de protocolo, el acompañamiento, no solo del equipo supervisivo de educación inicial, que está acompañando desde el lunes a la institución educativa, sino también del equipo de gabinete técnicos interdisciplinarios. Es una docente de salita de cuatro años, del turno mañana de la institución. La denuncia se realiza de cuatro menores, ¿no? De la misma salita. Y bueno, es la... Organismos de Anibi son quienes están llevando adelante toda la investigación y todo este proceso. Estos días la verdad que no se han presentado, la salita, los papás, bueno, han tenido reunión con todo el equipo que le comentaba recién, de profesionales del equipo técnico, como así también de los supervisores, por supuesto, acompañando, asistiendo ante esta situación. Pero sí, la escuela está abierta y el dictado de clases es normal hasta que los chicos, bueno, vuelvan, por supuesto, a estar presentes.